Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo, intuitivo, para que elijas claramente en base a tu intuición, a lo primero que se te venga en la mente, esa es la decisión correcta. Vamos a preguntarle al Tarot hoy, ¿por qué me bloqueó? ¿Me desbloqueará? ¿Por qué me bloqueó mi ex? ¿Me desbloqueará? Vamos a preguntarle a las barajas Rider White, vamos a usar baraja Rider White Rosa Cruz, baraja Rider White Holograma, baraja Rider White Tradicional Celeste. Así que, conectate con cada mazo, y bueno, opción 1, opción 2, opción 3, abajo del video van a tener desglosado el minuto exacto que empiezo con cada lectura, para que bueno, vayas directo a ella. Claramente podés preguntarle al Tarot, todas las veces que quieras, esto es una lectura general, conectá con el mensaje que tiene puntualmente para vos, con la situación que estás pasando, y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Vamos a ver entonces por qué este ex te bloqueó y si te va a desbloquear en el futuro cercano, ¿sí? Vamos a empezar con la opción número 1, baraja Rider White Rosa Cruz. Antes de comenzar con las 3 opciones, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, activa esa campanita, ¿sí? YouTube te avisa cuando estoy online. Claramente conectá, ¿sí? Con lo más fuerte que sea relacionado a tu situación. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper like, ¿bien? Vamos a empezar con la opción 1. Bueno, ¿por qué me bloqueó mi ex? Me desbloqueará, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, perfecto. Ok. Ok. Bien, opción 1. Bueno, si elegiste esta opción, esta persona claramente estaba enojada, pero recontra enojada, recontra enojadísima, sí, claramente. Mucha pelea, mucha discusión, hablo mucho sobre una relación muy cíclica, donde un día está bien, un día está mal, y bueno, claramente donde se han tomado decisiones súper inmaduras, y veo que la razón fundamental por la cual esta persona te bloqueó es por el enojo, por la bronca. Mucha bronca tiene. No sé qué pasa entre ustedes, pero acá hay una pelea súper, súper heavy. Y vemos a una persona que mezcla sus emociones con su objetividad, donde los sentimientos están. Eso está re claro. Me sale el 6 de copas, reina de copas, la estrella, la fe nunca se perdió. Es un alejamiento mental, donde claramente no sé qué situación de pelea predominó. Si el tema económico fue lo fundamental en esta pelea, claramente es una situación que se va a arreglar pronto. Y si es un tema de celos, agobio, mucho control, claramente también es algo que se va a poder solucionar. Acá se ve una situación así abrupta, donde uno toma una decisión con la bronca que tiene. Que está claro que muy pronto esta persona te va a desbloquear. Lo quiere hacer. Quiere terminar con esta acción muy pronto. En cuanto a la pregunta de si te va a desbloquear, es un sí en la inmediatez. Esta lectura le doy 15 días, un mes como mucho. Se ve acá las ganas de enmendar la situación que pasó. Se ve las ganas de entregar sentimientos. Acá hay dolor, hay tristeza. Donde se tomó una decisión, pero basada en la discusión. Y bueno, claramente no fueron, como dije antes, una persona que no puede separar entre la objetividad y las emociones. Entonces, en vez de tener una respuesta más lógica, se deja llevar por la emotividad del momento. Por eso, esa acción abrupta, prácticamente negando el pensamiento. Si no, fuera, o sea, sacando todo el fuego de adentro, lleva a la acción del bloqueo. Así que, bueno, si elegiste esta opción, claramente esta persona tiene que bajar un cambio. Cuando baja un cambio, cuando pueda empezar a ver, cuando se saque la venda de los ojos y vea la realidad como es. Cuando entienda que quizás fue todo muy exagerado. Yo creo que te va a desbloquear, como dije en la inmediatez. En esta ocasión, si tu lectura involucra sentimientos. Porque, a ver, si es una persona que conociste hace poco y, bueno, claramente no hay sentimientos involucrados. Estamos viendo a una persona que se enojó por una estupidez, podría decírtelo, ¿no? Pero, la causa central del bloqueo es el enojo. Y si te va a desbloquear es un sí. Esto no va a durar mucho tiempo. Dejame en los comentarios si pasa, me gusta que me cuenten, ¿sí? Así que, opción 1. ¿Por qué me bloqueó? Porque está con una bronca bárbara. Te va a desbloquear, sí, en la inmediatez. Muy bien, vamos a seguir con la próxima opción. Vamos a usar ahora holograma. Qué lindas cartas las recibí hace poco. Les pincho acá arriba el unboxing de cuando recibí las cartas de China. Bien. Perfecto. Bien. Vamos a ver entonces, ¿por qué te bloqueó? Eso te va a desbloquear. Opción 2. Okay. Ok. 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 Bueno, opción 2, bueno a ver, vamos a ver por qué te bloqueó, bueno puede ser que acá en esta lectura haya involucrado a otra persona, un tercero, podríamos estar viendo que ese bloqueo es más que nada porque acá hubo un cambio de sentimiento, hubo un cambio de sensación, otra vibración, otra energía, otra persona que está en el medio y habla sobre la decisión de ir adelante con otra persona y por eso el bloqueo, para no tener inconvenientes, donde esta persona por el momento decide negar los sentimientos, porque salen cartas de que tiene sentimientos, tiene emociones, pero bueno, prefiere seguir adelante con esta nueva relación o con esta nueva persona que apareció en su vida, es una persona que claramente tuvo en su momento, cuando estuvo con vos lo dio todo, pero claramente dijo ya no más, por alguna situación que hayan vivido, decidió seguir adelante con su vida y pasar página, seguís estando en su corazón, eso está más que claro, todavía hay emociones, hay pensamientos, hay recuerdos súper lindos que tiene tuyos y hasta te podría decir que son recuerdos comparativos, donde está comparando a la otra persona, pero esta persona que apareció en la vida de tu ex claramente le está aportando esa estabilidad y esa tranquilidad mental que tanto estaba necesitando, así que bueno, acá se ve una situación que ya tiene su punto final, eso no quiere decir que las vueltas de la vida hagan que ustedes vuelvan a conectar otra vez en esta vida, la Rueda de la Fortuna no solo habla de una relación cíclica de idas y vueltas, sino de ese golpe de suerte y esa situación que se vuelve a dar, donde los planetas se alinean y bueno, vuelven a tener claramente otra oportunidad, pero bueno, es una carta de progreso, de avance, o sea, claramente esta persona siguió su vida, no es necesario, digamos, pensar que está todo perdido, porque como dije antes, son los momentos actuales, todo puede cambiar, hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, pero bueno, yo creo que si tenemos que buscar la respuesta a por qué te bloqueó tu ex, fue claramente porque está comenzando con otra relación y si te va a desbloquear, yo creo que esta persona por el momento se va a mantener así, no veo grandes cambios, no veo movimiento en cuanto a un desbloqueo, yo creo que por el momento prefiere tener las cosas así para no crear inconvenientes en la relación que tiene en la actualidad, así que bueno, si todavía tenés esperanzas con esta persona, claramente lo único que te puedo decir es que sigue teniendo sentimientos por vos, está claro que te recuerda y por momentos anhela un encuentro, pero no veo la acción ni el movimiento de buscar una solución, creo que por el momento esta persona está cómoda como está, ¿sí? Así que bueno, opción 2, te bloqueo por la nueva pareja, por la nueva situación que esté viviendo y si te va a desbloquear, no veo movimiento por el momento, pero bueno, aún como extra data, aún sentimientos hay, ¿sí? Ok, vamos a hacer la opción 3, la última, Rider White, tradicional, color celeste, muy bien, muy bien, vamos a sacar las cartitas, ¿cuántas cartas de enojo? Se ve que la lectura está re similar a la primera de Rosa Cruz, muy, muy parecida, genial, 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 igual muy buena, muy buena lectura, bien, a ver, opción 3, opción 3, ¿por qué me bloqueó mi ex? Me desbloqueará, ok, bien, opción 3, ¿por qué te bloqueó tu ex? Como dije, muy parecido a la opción 1, acá habla de una pelea, un descontento, una situación así abrupta, muy impulsiva, donde claramente ese bloqueo fue más fuerte que algo meditado, pensado, ¿sí? No quita igual la sensación y situación de que esta persona en este momento está sola meditando lo que pasó. Es como que necesita este tiempo de bloqueo entre ustedes dos, porque está teniendo un análisis súper profundo de la situación que pasó. Es como que no solo, a ver, es una persona que claramente quizás al principio suele actuar de manera súper inmadura, echando la culpa de todo lo que pasó, no responsabilizándose de nada y no entendiendo que, a ver, es un 50 y un 50 en la relación. Pero, por eso necesita como este tiempo de meditación profunda para comprender lo que pasó y para evolucionar, porque claramente el tiempo que estuvieron juntos cuando empezó todo a estar mal fue un tiempo de involución para los dos. Ninguno pudo tomar una decisión correcta para que las cosas cambien. Habla de una persona quizás que va mucho al choque. En definitiva, me sale la justicia que me habla sobre eso, ¿sí? Sobre tratar de encontrar una solución de lo que es relacionado al conflicto, ¿sí? Donde, bueno, si acá se involucran juicios y papeles o demandas, está tratando de llegar a una mediación o ver cómo puede esto solucionarlo, la solución en busca. Y el tiempo que tenga que llevar. Sigue teniendo sentimientos. Y claramente te espía. No sé si tiene otras cuentas en las redes sociales o si se hace pasar por otra persona, pero, bueno, sabe de vos, sabe lo que haces. Pero, claro, la conexión más directa que sería, por ejemplo, WhatsApp está bloqueada. Para eso, para... A ver, como que la emocionalidad les gana. Y no pueden tener una charla donde puedan hablar como personas adultas. Entonces, esto es lo que esta persona quiere. Requiere un espacio donde se baje la intensidad de la pelea y puedan lograr a futuro tener una conversación como tiene que ser, ¿sí? Donde se expliquen las cosas con respeto. Y se lleva un acuerdo. Si hay que llevar un acuerdo de un divorcio, se lleva un acuerdo. Pero, bueno, acá hace falta tiempo. Las cartas me dicen. Paciencia. Paciencia de que todo se tranquilice. ¿Por qué te bloqueó? Porque necesita un tiempo para meditar, para pensar, para ver qué se puede hacer para cambiar la situación. Deberías hacer lo mismo. En vez de estar pensando por qué me bloqueó, sino pensar qué puedo hacer para que me desbloquee. Qué puedo hacer yo, qué puedo cambiar por mí mismo, para que cuando esta persona renude la comunicación, que claramente lo va a hacer, nos reciba lo mismo de siempre. Encuentra una evolución. Me va a desbloquear es un sí, rotundo. Me sale el dos de bastos que es sobre las ganas de que, de decidirse a desbloquearte y a que se abran las puertas de la comunicación. Tiene muchas ganas de hablar con vos. Te extraña, está claro. Te recuerda. Recuerda dónde está su corazón. Y bueno, claramente, muy pronto va a haber comunicación porque esta persona no quiere tampoco estar tan lejos de sus sentimientos. Así que paciencia. Como consejo del tarot, que ya te lo dije recién, tratá de también llegar a una resolución de algo que tengas que cambiar vos también. Quizás si sos extremadamente celoso o celosa, haz un sacrificio por el amor que tenés de esta persona. Y dejá eso a un costado, que muera en vos. Es un ejemplo, ¿sí? Depende de la situación que estés pasando. Acá hay un cambio que se necesita de las dos partes. Esta persona cuando aparezca y vea que tu evolución, tu sacrificio, claramente acá puede llegar a haber una reconciliación. Así que paciencia. Mucha, mucha sabiduría. Y opción tres, que es muy probable que si las cosas salen bien, ustedes vuelvan a estar juntos. Me sale acá en la pareja ideal, el seis de copas. Así que bueno, súper lectura la número tres, con las cartitas tradicionales Rider White. Me encantó este interactivo. Espero que hayas conectado conmigo. Podés dejarme en el comentario que quieras. Me encanta leer sus comentarios. Mientras que sean con respeto, los dejo en el chat. Claramente, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo, activá la campanita. Dame tu apoyo con este súper like. Te mando un beso enorme. Gracias por... Porque bueno, claramente esta lectura me la han recomendado mis espectadoras en los streaming. Tarot en vivo, me han dicho, ¿por qué no haces una lectura de bloqueo, desbloqueo? Y dije, listo. Para las suscriptoras y los suscriptores que ven a diario mi canal. Acá tienen la lectura. Espero que la disfruten. Les mando un beso enorme. Y muy prontito seguimos con el próximo video de Ex Pareja, que estoy por subir ya calentito. Hasta luego.